Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles, esta vez un toquecito rápido porque nos han hecho en Reddit, o sea en Reddit, en Twitter una publicación en la cual nos dijeron básicamente a lo largo de las primeras horas de su día 24 de agosto, aquí tenéis algo que hablamos sobre las omnicélulas, el estado, cómo están y demás hace muy poquito hemos hablado de cuántas omnicélulas va a poner, lo hemos estado viendo en el estado y demás pero aquí nos completan toda esa información con muchas más cosillas, vale, así que vamos a ir viendo se enfocan mucho en las omnicélulas y los cambios que van a tener estas propias omnicélulas, cuáles van a meter nuevas y cómo quieren hacer que gire todo esto y el porqué, nos explican un poquillo de cosas así que vamos a ir viendo bueno, el origen, descomposición celular, vamos a ir leyendo un poquito por encima y nos dice el verdadero layer conoce bien el poder de las células, desde que llegaron se han usado para definir el estilo de combate de los jugadores y mejorar su efectividad gracias a ella los jugadores han podido sacar el máximo provecho de sus habilidades de caza por ejemplo o influir en la mayor cantidad de daño por segundo posible no obstante, con el paso del tiempo el sistema de células se topó con un muro y al final se acabaron usando siempre las mismas las células glacial y de disciplina por eso nos pusimos manos a la obra para añadir variedad al juego vale, básicamente, pues eso, que sacan las células dices, a ver, de las 27.000 millones de células que tienes ¿cuáles son las mejores? glacial, disciplina y había un par más no había muchos más, ¿no? y son las que usaba porque realmente son las que funcionaban bien luego dijeron, bueno, tenemos que dar una solución a esto ¿qué hacemos? sacamos las omnicélulas y nos dicen así las omnicélulas no fueron la primera solución que se nos ocurrió al principio nos propusimos renovar por completo el sistema con lo que llamamos células 2.0 el objetivo era analizar concienzudamente cada célula y reequilibrarla para crear más diversidad cuando comenzamos este proceso gradual, no obstante, nos dimos cuenta de que seríamos incapaz de ofrecernos lo que buscábamos tarde o temprano nos centraremos en reequilibrar las células existentes pero en aquel momento no resolvía nuestro principal problema en sus inicios había 5 categorías de células, todas con bonificaciones pasivas dado que se trataba de bonificaciones numéricas los jugadores pronto descubrieron que números eran los óptimos y por mucho que las modificáramos, al final siempre se acababan usando las mismas eso hizo que nos diéramos cuenta de que había que desarrollar el sistema y explorar nuevas opciones más allá de las mejoras pasivas lo que he dicho, todo este párrafo básicamente lo que nos dicen oye, usabais siempre las mismas células intentamos reestructurar eso nuestro principal objetivo era cambiarlas todas reestructurarlas no, hacerlas de nuevo, cambiar esto aquí y esto allá para que podamos darle un toquecillo nuevo y usarlas todas pero que dijeron que no, que al final disciplina glacial y ataque rápido ya está, punto, ya está que no había más, ¿vale? entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscarle un propósito una opción secundaria, algo que haga cambiar esto y pues se fueron a la mitosis celular y dijeron, claro, vamos a hacer una mitosis celular que todo el mundo sabe lo que es eso no, es mentira más tarde afloró el concepto de las subclases que es lo de las oblicélulas, ¿no? las subclases en las que ellos quieran dividir un poco a los jugadores para que usasen unas un tipo, otras otro tipo pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? vamos a seguir leyendo ¿y si ofrecíamos una nueva y poderosa ranura de célula para definir y especializar el estilo de combate de cada jugador? la idea acabó fusionándose con la de las omnicélulas células únicas que proporcionaban a los jugadores una interesante mecánica de juego en torno a la cual podrían desarrollar sus otras células este nuevo sistema no se basaba tanto en el reequilibrio individual de las células existentes sino en descubrir las fantasías de los jugadores y hacerlas realidad para ello, el diseño de cada unicélula partía con una afirmación que luego orientaba su desarrollo resumiendo y especificando un poco más esto es, ¿qué es lo que más se usa? disciplina y glacial bueno, pues vamos a coger y una de dos si coges disciplina, vamos a hacer que no puedas coger glacial ya está, ¿vale? o sea, querían dividir es decir, o coges una o coges la otra todas a la vez no puedes y entonces sacaron las tres subclases que eran disciplina, bastión y glacial disciplina, dice, quiero poner a prueba mis habilidades sin combatir asumiendo riesgos que ofrezcan valiosas recompensas es decir, no te curas de ninguna manera y haces todo el daño posible bastión, quiero jugar con escudos que me ofrezcan versatilidad ofensiva y defensiva es decir, que puedes tener los escudos bien para protegerte de los golpes o bien utilizar todo ese rango de escudos que has acumulado para ofrecer un ataque y luego tienes glacial, ¿no? quiero ser indestructible es en plan de, yo lo utilizo recupero la vida y a mí que no me mate ni Cristo básicamente esas son las opciones bastión sería como la modalidad intermedia entre disciplina y glacial munipatín y pavi luego dice, esta fantasía resultaron en el conjunto inicial de las omnicélulas si bien para nosotros esto no es más que el comienzo el plan es añadir omnicélulas de forma regular para ofrecer una amplia sección de estilos de juegos viables de que cambien de forma considerable las especializaciones de los jugadores en combate es decir, pues eso que o cojas tipo voy a hacer daño o cojas tipo versátil en plan me protejo y ataco a la vez o glacial en plan de me recupero todo siempre vida y muchas más que van a ir saliendo que vamos a ir viendo aquí y ahora dice, desde el lanzamiento de las omnicélulas hemos aprendido varias cosas por el momento la glacial es la omnicélula que más se equipa las de disciplina y las de bastión están empatadas en segundo lugar queremos reequilibrar estas dos últimas para asegurarnos que se usen más así que de ahora en adelante no solo cabe esperar que lleguen nuevas omnicélulas sino que también se modifiquen las existentes y hablando de omnicélulas nuevas ahora nos metemos con eso un momento vale ya nos acaban de informar de que la más usada yo creo que iba a ser bastante evidente es glacial vale, el glacial para poder recuperarte esa vida y es que encima con con la lanza de hielo eso que lanzas puedes estunear los Begemuth con lo cual está bastante bien y encima eres inmune el tiempo que lo usas con lo cual está bastante fuerte ¿qué ocurre con disciplina y con bastión? bastión sí que yo creo que se puede usar incluso un poquito más que disciplina porque el hecho de que te den escudos y tengas células si no recuerdo mal como galvanizada que que te hacen daño contra más escudo tengas se puede aplicar tanto defensivamente como como en ataque ¿no? os pueden hacer combinaciones y demás y que luego el propio escudo en sí lo puedes utilizar para para atacar pero claro ¿qué ocurre con bastión? bastión es una célula un poco complicada de utilizar es un poco complicada de utilizar porque tienes que timear muy bien el combo usarla ¿no? para sacarle su verdadero potencial tienes que esperar a que el Begemuth lance su ataque a su vez tú lances el tuyo y le hagas una especie de parre ¿no? un contraataque y eso es bastante complicado es bastante complicado porque la mayoría de las veces estás haciendo combos y cosas así y entonces es un poco más complicado yo creo que por ese motivo glacial no se usa tanto y que la gente en general la mayoría de los de los players pues de ámbito normal ya no hablo de los pros que van ahí a tope y demás no, no el ámbito normal el 80% de los jugadores va a tirar bien por por glaciar o bien por bastión ¿por qué glaciar? porque te curas te curas tienes inmunabilidad lanzas el pilón está bastante bien incluso puedes estuñar los Begemuth creo que es la más completa y luego bastiones pues si quieres llevar células a lo mejor un poquito más potentes y demás y no te hace falta que te hagan tanto daño y demás que simplemente el escudo te viene bastante bien y ahora nos hablan del futuro de la meiosis celular empezamos con la mitosis ¿no? con la mitosis ahora es con la meiosis les ha gustado el género de las células y dice la próxima unicélula será de tempestad y vamos a ver qué nos pone por aquí dice quiero tener mayor movilidad para entrar y salir de la zona de peligro y atacar a mayor velocidad a ver para entrar y salir de la zona de peligro no lo veo pero tener mayor velocidad de ataque era lógico que hubiese una que te hiciese atacar más rápido ¿por qué? porque disciplina era para hacer más daño glacial era para hacer la recuperación de vida y demás y luego teníamos otra que era la de frenesí no me acuerdo cómo se llamaba pero la célula que nos hacía atacar mucho más rápido ¿no? y bueno pues básicamente se transforma en tempestad que es la que nos va a hacer atacar bastante más rápido o sea que veremos a ver veremos a ver pero bueno y luego encima te da algo de movilidad por lo que se ve dice los jugadores que equipe la unicélula de tempestad obtendrán un nuevo movimiento que les permitirá desplazarse por el campo de batalla a la velocidad del rayo el objetivo es que se pueda mover constantemente alrededor de su rival y golpear en puntos débiles antes de reposicionarse la unicélula de tempestad llegará con el parche 173 pero ya tenemos en mente el siguiente con el nombre clave de oscuridad ya sabemos que es esta unicélula que hemos estado viendo en el vídeo justo anterior oscuridad quiero usar mi propia salud como recurso ofensivo ya os dije que esto tiene que ver vamos ya os lo comenté en el vídeo anterior y no me he equivocado en nada aquí va a ser como la gula en plan de tu salud va a ir bajando y a su vez pues irás haciendo más daño o algo así la unicélula de oscuridad explorada el tema de la corrupción de la etel umbrío la idea es permitir que los jugadores se potencien si bien pagando un precio muy alto ahora mismo estamos experimentando con una clase de mecánica y compartiremos más detalles en la comunidad de dólares conforme se acerca la cosecha oscura del otoño es decir que esta unicélula va a estar ligada a la cosecha oscura que vendrá en otoño y después de la unicélula de oscuridad nos gustaría incluir al menos una unicélula nueva por temporada bueno bien oye todo lo que vayan metiendo nuevo bien está el objetivo es seguir añadiendo posibles opciones viables hasta contar con un amplio abanico de unicélulas entre las que elegir a ver he hecho aquí una pausa porque claro al final vas a cambiar células normales que tenías que al final solo se usaban las mismas por un grupo de omnicélulas que al final se van a usar las mismas pero bueno allá ellos cuando pensemos que los jugadores ya tienen suficientes dejaremos de crear nuevas no sabemos que número exacto se necesita pero la intención es que todos los jugadores sean capaces de encontrar su propio estilo de combate además estamos explorando opciones de unicélulas que aumentan la capacidad de uso de las granadas eso no va a funcionar para nada que otorguen mejoras a los compañeros slayer y más eso puede estar bien sabemos que los jugadores quieren que exista una función de apoyo en dobles y estamos estudiando cómo incorporarla vale bien les va a ocurrir una cosa porque el post llega hasta aquí entonces les va a ocurrir una cosa les va a ocurrir lo siguiente van a meter más sonicélulas cosa que me parece bastante bien que las enfoquen en variedad está bastante bien pero si resumimos crearon un montón de células un montón y al final siempre se usaban las tres mismas tres o sea tal cual tres que luego la acompañabas de ir al cazador y alguna que otra más vale pero es que se usaban tres o sea disciplina glacial y frenesí salvaje me parece que era el de atacar más rápido vale se usaban esos tres si esos tres me las convientes en unicélulas la gente va a utilizar o bien glacial para defenderse o bien disciplina que ya estáis viendo que se usa bastante menos para poder atacar y bien frenesí salvaje que en este caso sería tempestad para atacar más rápido y es verdad que ahora está bastión que bastión está bastante bien vale porque te permite tener más defensa sobre todo para las escaladas heroicas y eso porque te suele venir bastante bien si no usa glaciar y quieres combinar otro tipo de cosas hasta ahí lo veo bien va a ir equilibrado cuestión si me empiezas a sacar unicélulas para potenciar las granadas a ver o con una granada me quitas 50.000 de daño o es que no me las voy a poner ¿quién usa granadas? si o te la piden para una misión o yo creo que la gente no usa granadas no he visto tirar una sola granada pero no te exagero en los últimos dos años o sea en los últimos dos años no he visto a nadie tirar una granada en un combate en una isla en un... nada no se usan yo creo pero bueno que haya ellos igual que pondrán uno va a reforzar pilones igual que bueno y lo del estado de apoyo vale para poner cosas que creen apoyo y demás yo creo que puede estar bien puede estar incluso mejor que lo de las granadas evidentemente porque el... si tú llevas un... una omnicel que le da a tu compañero velocidad de ataque y tu compañero lleva un omnicel que le da daño esa opción la veo bien o tú llevas una omnicel que te da velocidad de ataque en grupo en área y tu compañero lleva un omnicel que le da daño en área en ataque vais a ser un grupo de los que sean dos, tres, cuatro los que sean entonces eso lo veo bien eso está bien bien pensado pero bueno a partir de ahí ya veremos ya es olucubrar ya es pensar ya es decir un poquito de todo así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí el post no tiene mucho más nos presentan la nueva omnicelula que va a venir tempestad nos vuelven a hablar sobre la siguiente que va a venir en otoño que es la célula de estado de oscuridad la de darnex y ya veremos a ver que ya os digo que será tipo rollo gula pero bueno ya nos hablarán poco a poco más sobre ellas y de aquí a que lleguen pues seguro nos informan mucho más así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao